Imagínense la emoción de alguien que está entrenada en mirar y ser mirada ahora, bueno, es fuerte en términos personales, pero bueno, como se trata de esto, solo hace posible la democracia. La democracia es lo que permite que un ciudadano, una persona comprometida con la vida pública, como somos los periodistas, pueda hoy ser candidata. La verdad que además cordobesa, mujer, en términos personales es muy emocionante. ¿Usted piensa que después la oposición puede llegar a reorganizarse en función del resultado de hoy? Yo digo, dejemos para el final para hacer todos los análisis de resultados. Me parece que ahora es interesante analizar qué significan estos, si me permiten, lo voy a decir con toda ironía, es una primaria de encuesta obligatoria, que de alguna manera sincera o como se está diciendo, es un ensayo general. Lo que a mí me advierte esto es que cuando la ciudadanía se enoja con la política, ahí aparecen las reformas, pero que se convierten en reformas electorales, no reformas para favorecer a la ciudadanía. No reformas... Por eso quiero decir, esto tendría que estar hecho siempre en beneficio de la ciudadanía, no de la dirigencia que se candidatea. Es decir, poder que esto signifique no un pesar, la democracia son las elecciones, es en un país como el nuestro donde se pasó tanto tiempo sin votar, no deja de ser, es decir, no importa que la ciudadanía a lo mejor se moleste un poco, hay que votar. Lo que tenemos que es apropiarnos de las leyes, y apropiarnos de las leyes es ponerle cultura democrática. Y cultura democrática es que la ciudadanía también exija ser respetada, que se le informe, que no sepa, es decir, porque el derecho a la información es el primer derecho que tiene una sociedad, ser informada. Entonces el acto de votar, que es un acto de libertad, de soberanía, queda condicionado cuando no se garantiza esa información. ¿Por qué esto juega en contra al haber tantas elecciones, particularmente aquí en Córdoba? No, no quiero decir, por eso estoy hablando de esto ahora, que después vamos a poder hablar de resultados y demás. Lo que sí yo creo es que las reformas políticas tienen que ser reformas políticas, no solo reformas electorales. De todos modos, esto va a servir también de contraste, cómo es esta votación a lo que ha sido la boleta única, que fue en Córdoba y en Santa Fe, y que yo creo que tendríamos que caminar hacia la boleta única. Entonces esta elección también ya va a servir como práctica, no solo del resultado electoral, sino cómo sucedió la elección, para que se pueda... Yo termino de recibir recién una denuncia, que por ejemplo en nuestra fórmula parece que había votos donde no estaba la fotografía. Entonces se presta a todo este tipo de trampa y viveza y manejo, en cambio la boleta única disipa estas picardías, para no decirlas de otra forma. Pasando en el sistema de primaria, ¿los partidos políticos se perdieron una verdadera oportunidad de hacer una interna como corresponde, con varios candidatos, porque esto terminó siendo cada partido con un solo candidato, que no era la idea original? Las leyes no modifican solas la cultura. Nos falta una cultura auténticamente democrática, con vida interna partidaria. Hemos salido todos del 2001, en el 2001 estallaron los partidos en mil pedazos, y entonces han quedado grandes aparatos, y bueno, la ciudadanía es la única que puede ponerle corazón democrático a todas estas reformas. Por eso hay que participar, por eso hay que demandar, por eso hay que peticionar, que en ese sentido es la gran fiesta de la democracia. Es decir, depende de la ciudadanía, depende de cómo se manifiesta, depende de cuánta convicción le pone, y no solo, a lo mejor, como un trámite más, porque está desentendida de la política. Hasta mañana recorríamos algunos colegios, y la gente manifestaba que había como cierta apatía. ¿Usted también advirtió eso? ¿O puede ser porque era muy temprano, o porque hay una elección pegada a la provincial la semana pasada? Seguramente, venimos, cada semana tenemos una votación. La rutina tiene que ser que se haga rutina en el tiempo, porque ya tenemos democracia, no rutina cada semana. Pero bueno, lo importante es saber todo lo que nos falta, que no invalida la primaria como intención de democratización. Ahora, la democratización es de los partidos, la democratización es, insisto, que la ciudadanía se apropie. ¿Qué expectativa tiene en el Frente Amplio? ¿Se creen los resultados en Córdoba o va a Buenos Aires? No, voy a Buenos Aires ahora a la tarde. La verdad que a mí me fascina ese misterio que empieza a aparecer de las urnas, como hablamos tanto antes de resultados, y ponemos a los encuestadores, y los analistas, y todo. Yo creo que lo que ha aprendido la sociedad argentina es que no quiere más ser tutelada. Es decir, después no ignoro que todavía sobrevive unas prácticas odiosas de cambiar votos por favores, y todo eso que es lo que tenemos que modificar culturalmente. ¿Cuánto puede ser referencia a estos números para octubre? No sé, la verdad que no lo sé, pero cuando se los digo, no sé, se los digo sinceramente. Porque lo que vamos viendo es que la ciudadanía va manifestando de maneras diferentes en cada distrito, con sus características. Entonces dejemos para la noche, para poner todo nuestro entendimiento, nuestra razón, para analizar los números. Porque si uno piensa que detrás de cada número hay una persona, detrás de cada persona hay una familia, es mucho más profundo que el numerito que sale al final. Pensando específicamente en Córdoba, como segundo distrito electoral del país, ¿el voto del interior va a tener un peso importante teniendo en cuenta lo que pasó en las últimas elecciones? Sí, siempre tiene peso, ¿no? Es decir, esta provincia que tiene claramente diferenciado lo que es el interior y la capital. Así que por eso también es un enigma. Yo la verdad que sinceramente no sé qué puede dar como resultado. Es el misterio de las urnas, en el mejor sentido. Y usted como una ciudadana más hizo cola y todo. Hice fila, me gustó que el chico me pusiera en fila porque me dijeron, la están esperando. Y yo encaré y después me dio una vergüenza porque tenía razón, había que hacer la fila. Esto es la gran ventaja de la democracia. Así es el enigma, candidato. Normalmente cuando vienen votan en seguida, son los primeros que pasan. No, no, pero estuvo muy bien el chico, muy bien, porque yo que venía a hacer la fila, me encantó lo que él hizo. Y si somos iguales ante la ley, iguales ante la ley. ¿Qué aprendió durante toda esta campaña, durante todo este recorrido como candidata a vicepresidenta? He aprendido que nuestro país se ha modificado muchísimo, la producción se ha diversificado. Hay áreas de nuestro país, como puede pasar en Córdoba, en la informática, que ya aparece en el mapa de América Latina, como los centros tecnológicos, se moderniza y lo que no se moderniza es la política. De modo que, insisto, tenemos que hacer reformas políticas, no electorales. ¿Faltó información para estas elecciones? Sí, yo creo que faltó información y tanto que se decía muy poco, había como una especulación que se iban a cancelar. Es decir, esto es lo que a mí como periodista me duele, porque degrada el periodismo. En mi época se decía carne podrida, a mí me parecía una palabra espantosa heredada de la dictadura. No puede ser que el periodismo sea operado, porque eso nos degrada como periodistas. Yo espero y confío en un periodismo independiente, que no esté comprado, que no sea operado. Ya la palabra operación nos degrada como periodistas, porque el periodismo tiene que estar con la ciudadanía. Esa es nuestra definición, ¿no? Agradecerles muchísimo, la verdad, que estar siendo mirada no resulta...